El monstruo de Toluca Oscar García Guzmán, mejor conocido como el monstruo de Toluca, es un asesino serial de México. Fue identificado por primera vez como sospechoso tras la desviación de sus compañeras de universidad en octubre del 2019. El 30 de octubre de ese mismo año, tras una búsqueda en su casa de Villa Santín en Toluca Estado de México, fueron localizados tres cuerpos extranjeros de mujeres. Dos de ellos estaban enterrados en el pato trasero de su propiedad, abajo de una perrera y uno más en el baño. Incluso hasta él publicaba sus acciones en las redes sociales, diciendo que no eran solo tres las víctimas, sino que eran más. Este hombre fue detenido el 6 de diciembre del 2019. Tras su captura, aceptó haber asesinado no solo a tres mujeres, sino que declaró que hubo una cuarta y que también asesinó al padre de esta. Así como también aceptó que asesinó a su padre cuando él tenía solo 16 años de edad. Primero, fue condenado a dos años de prisión. Tras más investigaciones, fue condenado a 17 años adicionales. Finalmente, el 31 de marzo del 2022, recibió la condena por 62 años más, haciendo así una suma total de 91 años de prisión. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hijo? Pues, yo no importo. Oye, mis mascotas. Ahí están, ahí están. No más que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? No, yo ya... Mira, mis tres opciones son estas. Ajá. Escúchala. Sí. Pero no, no sientas gacho. Ajá. Hay de tres opas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo. Pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo. Es, es lo que hay. Ajá. O sea, no, lo acepto, o sea, fue lo que le dije, fue lo que le dije al detective cuando me entregue. Le dije, mira, yo no más quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas. De mí, que sea lo que sea. Pero tenía la duda de que fue de como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo. O sea, todo lo que dije, pues, sí es neta. O sea, no, ¿para qué te miento? O sea, ¿para qué te choreo? O sea, sí, yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero... O sea, yo también entiendo si, pues, no me quieren ver. No, o sea, sí lo entiendo. Digo, si me la estoy pasando gacho, pero, pues, es lo que es. No, pues, también soy un asesino, tampoco es como para que me la esté pasando chido, ¿no? Pero, o sea, si te llegas a enterar que ya me pasó, tú, tranquila, tú, me entierres, ya que sea de mí lo que sea, va. Pero ustedes, tú, no, tú chida, tú. No, y aparte ya no quería que les, ya ves que me contaste, es que los fueron a levantar para buscarme y todo. Este, pues, ya no quería que tuvieran broncas por mí, y menos tú, ¿no? Entonces, era eso, nomás quería saber que, pues, si ya estás bien, si ya no los acosan, si ya no, nada. No, ya nada, yo ahorita ya me dio todo el apoyo, tengo el apoyo de la Proco, tengo el apoyo de las fiscalías, no tengo, ahorita nada, ya nomás platiqué con la de los perros y ya nomás voy a ir a verlos para que, para que ya... ¿Quién es la de los perros? Pues, ahorita, este, voy a ir a buscarlos. ¿Mandé? Mis perros, ¿quién los tiene? Ahorita me dijeron que tienen alborondas, hasta allá, no me acuerdo en qué, este, ¿cómo le dicen? Donde cuidan perros, pues. ¿Pero está lejos? No, no, no sé, porque voy a ir, pero mañana voy contigo y el mes o le voy, ya tomo también, ya me los enseñaron también los perros. ¿Te marcó la abogada que me tocó? No, mañana voy a ir a conocerla, por eso quiero ir a mañana, temprano, porque dice que a las diez y media va a ser tu audiencia, entonces quiero ir con ella para presentarme y para ver qué vamos a platicar, qué me va a decir, porque también para ver cómo van a ser, quiero tramitar las visitas, para irte a ver tus cosas, qué te voy a decir. No, 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 no quiero que me hagas así, no manches. ¿Pero no estás golpeado o nada? ¿Golpeado? No, y si me golpean, no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada. Tú, 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 así que con tu vida. Mira, es lo que puede pasar aquí. Es lo que me puede pasar aquí. Y lo acepto. ¿Estás en una celda, estás con todo o estás solo? Ahorita por el proceso estoy solo, pero pues es tarde que temprano que me van a mandar donde están todos y ahí sí voy a saber lo que es bueno. Pero no importa, no, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida. O sea, lo acepto, o sea, pues, o sea, tampoco te voy a decir que me arrepiento. Nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes. Entonces, este, no, tú relaxes, ya, aliviana. Sí, no, yo quiero verte mañana, de todos modos voy a ir a ver si puedes. Oye, este, tenía una duda, digo, no, no sé cómo está aquí, pero no me podrías traer cosas de higiene personal. Ya, ya, si no te dejan pasarlas, pues ya. Sí, ¿cómo qué te llevo? A ver, dime. Este, papel de baño, jabón, shampoo, cepillo de dientes, gel, que en las audiencias me veo de la porquería, cremas, ese tipo de cosas. Ah, todo, todo, si quieres lo compro mañana temprano y ya te lo llevo porque voy a ir. Ya, si te dejan pasarlo, ya no sé, pero ropa, porque... ¿Ropa qué te llevo de ropa? No, panza azul, chamarra azul que no tenga cuerda. Y no sé si me puedes comprar unos tenis que no tengan agujeta. A ver, tenis, tenis, tenis sin agujeta, este, panz, pan que no tenga, este, la agujeta arriba en la sudadera, ¿no? Voy, 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 este, chamarra sin agujetas, playera, unos calzones. O sudaderas. Un par de todo, es lo único que necesito, no, mi existencia no necesita más, un par de todo. Ah, bueno, entonces, este, teme. No, 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 no quiero que venga a verme seguido, o sea, ya, mira, me la van a dejar caer bonita. Ahorita nada más me están, este, sentenciando por lo de Jessica, pues, ya me están investigando las cinco anteriores, entonces, no, eh, no, ya, de aquí ya no salgo, en ataúd nada más. Entonces. Tú tranquila, tú tranquila. No, no, yo estoy relajado. Ya te dije que yo acepto lo que sea que me pase, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, este, fue, fue, fue mi única llamada que tenía, ya la quemé. Este, qué bueno que estás bien. Y pues, a ver si ya te puedo ver mañana, ¿no? Y ya. Sí, mañana primero, ya estoy llegando muy temprano, te digo, porque va a estar a las diez y media, este, investigué. Me voy de aquí a las ocho, voy, voy a ir a ver, voy a ir con mi abogado para checar todos los detalles y checar todo lo que tengo que hacer ahí para que yo esté pendiente porque no sé nada. Como nunca he pisado, quiero saber. Ya me tengo que, este, te cuidar. Hijo, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, mucho. Chale, si a mí me haces, tú me haces sentir más a todos los que me quieres, cabrón. Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre, y lo he dicho. A mí me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, eres mi hijo, y te voy a querer siempre, siempre. Escúchalo, siempre. Este, pues, sale, jefe, este, pues, te dejo, ¿va? Papacito, yo tomo mañana, primeramente, ya sea, ya te caigo, ¿va? Te cuidas, bye. Sí, vale, papá, te cuidas.